En este libro de la escritora Leocadí Ujisenga, se descubren las vivencias de Fina, una joven hermosa y alegre, con ganas de comerse el mundo, que perdió su sonrisa por culpa del amor. Su historia no es triste, sino un grito de esperanza para que todos lo escuchen, pues como los pájaros, supo levantar el vuelo, luchar contra su oscuro pasado y darse una nueva oportunidad, entre otros brazos, en otro lugar, besando otros labios. ¡Gracias!